El pasado fin de semana se realizó un encuentro amistoso de ligas menores de béisbol en la categoría infantil AA y juvenil A entre el equipo de Bluefield y el Bluff, evento que se llevó a cabo en el estadio Adam Quinn Bueno, gracias por la oportunidad, mi nombre es Jimmy Carter, soy instructor y entrenador de béisbol de los niños ahorita estamos colaborando con la Academia de Béisbol de Bluefield, también estamos con la Academia Lujáez también que está apoyando lo que sería, y el señor Vince Patterson del Bluff, también que está cooperando con nosotros en Bluefield de manera voluntaria estamos tratando de promover lo que son los niños pequeños infantiles, infantil A, AA, AAA para poder elevar lo que es el nivel del béisbol a nivel municipal de lo que sería todo Bluefield ya se está haciendo, por ejemplo, en algunas comunidades aledañas a Bluefield, por ejemplo, ya se logró hacer un primer encuentro con la gente de rama aquí hace dos semanas, ya ahora estamos en el puerto del Bluff pensamos la próxima semana viajar para San Pancho y posiblemente también visitemos San Mariano el próximo domingo de la próxima semana, lo que estamos tratando de hacer con los niños es, desde la PEW hasta la AAA, es tratar de que ellos vayan agarrando lo que es la nueva técnica el béisbol ha cambiado mucho con la nueva tecnología que hay ahora, tenemos que estar preparados para instruir a nuestros niños en lo que es el béisbol principalmente ahora, y que conozcan más que todo las técnicas de jugar realmente el béisbol moderno que estamos jugando en estos momentos entonces, hoy estamos en el puerto del Bluff, y como repito, estamos con los niños que tienen la edad ahorita estamos visitando con los niños que tienen la edad de 11-12, y los que tienen la edad de 13-14 de hecho, los que tienen 13-14, dentro de un mes, menos de un mes, vamos a estar en el regional, en Corn Island así que estamos fogueando también, y si logramos captar niños acá del puerto del Bluff que puedan reforzar a la selección de Bluefield, como hicimos con rama aquí, que ya hay cuatro niños entonces también esa es la idea, reforzar un buen equipo, que tengan las edades correspondientes para que puedan integrarse al equipo y a la selección de Bluefield lo que queremos es que los niños vayan fomentando y el amor a lo que son los deportes el estudio también se le exige mucho, que tengan buenas notas, eso es muy importante y la disciplina, los niños tienen que tener muy buena disciplina para poder participar en lo que es la liga de béisbol así que estamos siempre con los padres de familia, con los brazos abiertos para recibir a sus niños estos son los primeros que están acá, ya tienen un poco más de experiencia pero los que quieran mandar a los niños a entrenar, nosotros estamos allá en el campo de Olván desde las 2 de la tarde a las 4, de lunes a viernes, todos los días entonces así que los esperamos y no tienen que pagar ni un centavo para estar porque estén de manera voluntaria, para que los niños se metan aunque todo más al béisbol al deporte y se olviden un poco del Nintendo, el Facebook y esas cosas de YouTube y esas cosas pues salir un poco de lo que serían los juegos, los videojuegos y los celulares y más que todo que se dediquen a los deportes claro que sí, vamos poco a poco avanzando y todo es para el bien de la niñez para que puedan avanzar y que puedan tener una mente sana que es lo más importante bueno, mi nombre es Beverly Martínez, yo estoy en el comité de los niños siempre estoy aquí apoyando a los niños me gustaría o es importante que los padres los apoyen, que salgan con los niños porque necesitamos de su participación para que en un futuro, ya saben, estos son el futuro entonces tenemos que apoyar a los niños, salgan, vengan padres, apóyennos incluso instituciones, si quieren nos pueden apoyar siempre venimos con los niños, estamos haciendo fogueos en diferentes lugares aquí ahorita estamos en el bluff, pensamos ir a la Guinea Ramakí, los niños también queremos llevarlos a Ramakí entonces necesitamos el apoyo de la alcaldía, de las instituciones por favor salgan, ayúdenos, ayúdenos a hacer esto posible es para los niños, gracias bueno, mi nombre es Vince Patterson un tiempo como niño también participé en estas ligas yo ahorita estoy representando Caribbean King que es una organización conformada por el señor Ernie Sinclair y ya a partir del lunes esto se va a hacer formar ahorita es un juego de fogueo que los niños se ven que necesitan el entrenamiento pero ahí le vamos a dar hoy para ya el lunes empezar de lleno con esta organización Caribbean King aquí están los niños sí, sí, los niños están entusiasmados y están con todas las ganas de empezar y nosotros estamos aquí para apoyarlos también felicidades, excelente gracias manito